...buenas tardes a todos, cuando faltan 21 días... ...para que se cumpla un año de ese fatídico 19 de septiembre... ...donde esa erupción del volcán hizo tanto daño en la isla de La Palma... ...pues después de 11 meses ya y unos cuantos días... ...parece que la cosa sigue igual... ...Lali Villalba, más conocido que Lali como la del Bucanero... ...es la representante de los empresarios de las zonas afectadas por el desalojo... ...tanto de La Bombilla como de Puerto Nao y del Remo, bueno... ...y es un poco, vamos a hablar de la situación que tienen a día de hoy... ...que hoy es 29 de septiembre, que recuerden que faltan 21 días... ...para que se cumpla un año y parece que la cosa sigue igual... ...o peor que en principio tal. Lali, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues cuéntanos un poquito qué es lo que ha pasado en las últimas horas... ...porque yo ya me pierdo. Bueno, pues seguimos, seguimos peor... ...porque claro, cuanto más pasa el tiempo... ...pues la situación empeora... ...y nosotros hace un par de meses... ...habíamos hecho un escrito solicitando... ...que se nos exonerara de la parte del 10% que nos están cobrando desde marzo... ...de los trabajadores que tenemos en ERTE... ...y hemos recibido una respuesta negativa... ...o sea, que no nos lo conceden... ...entonces, pues cada vez nos sentimos más abandonados... ...o sea, no podemos volver a casa, no podemos volver a trabajar... ...y de la ayuda que nos dan... ...de los 660 euros que nos dan de ayuda... ...pues de ahí tenemos que pagar lo de los ERTE... ...tenemos que pagar un mes sí, un mes no... ...el autónomo porque... ...nos lo cobran... ...ah, fue un error, fue un error... ...y después ya se devuelve... ...pero hay mucha gente que no se lo han devuelto todavía... ...a mí, por ejemplo, marzo y junio me parece que fue... ...o no me lo han devuelto tampoco... ...entonces, claro... ...ni nos dejan volver... ...ni nos ayudan... ...entonces, pues te puedes imaginar cómo nos encontramos todos... ...en el... ...hay muchas personas que están... ...pero súper hecha polvo... ...y... ...en el límite, en el límite... ...hay que recordar que no solamente... ...hay muchas de estas personas... ...que tienen sus negocios cerrados... ...sino muchos de ellos también han perdido sus casas... ...y muchos de ellos también están desalojados... ...de su vivienda habitual... ...que es un costo añadido... ...bueno, ¿han llegado ayudas? ¿no han llegado ayudas? Bueno, hemos tenido la ayuda del gobierno de Canarias... ...la cual, pues... ...pedimos que la sigan dando... ...porque nos dieron lo que son... ...las pérdidas económicas de octubre, noviembre, diciembre... ...enero, febrero y marzo... ...pero es que estamos en septiembre... ...ya a dos días... ...y seguimos sin poder entrar a casa... ...o sea, por lo menos... ...que nos siga dando esa ayuda... ...de cada tres meses que nos daban... ...es que... ...si no, no sé qué vamos a hacer... ...no sé qué vamos a hacer... ...ya no tienes trabajo... ...te tienes que buscar otra vivienda... ...tienes que pagar el alquiler... ...a día de hoy... ...¿has recibido algún euro... ...por ayuda al alquiler de la vivienda? Yo sí... ...yo sí, en junio... ...me vino la ayuda del alquiler... ...bueno, me dijeron que valía con... ...una declaración jurada... ...ahora ya me están pidiendo el... ...el contrato... ...yo en un principio no tenía contrato... ...porque... ...pues nunca pensamos que esto fuera más de... ...un par de meses... ...y donde he estado... ...pues no me habían hecho contrato... ...pero bueno, y ahora ya sí me lo hacen... ...y bueno... ...pues desde junio... ...recibí esta primera ayuda... ...los cuatro primeros meses del año... ...pero hay mucha gente que no la he recibido todavía... ...muchísima... ...¿y de qué vives, Nali? ¿De qué vivo? ...pues con los 660 euros que nos dan... ...que tenemos que pagar ahí pues... ...mesí, mes no... ...el autónomo... ...y el 10% de los ERTE, de los trabajadores... ...pues si tienes un seguro en tu casa... ...y en tu negocio... ...ahora no puedes dejar de pagarlo... ...porque imagínate... ...en un futuro no sabemos qué va a pasar... ...no podemos dejar de pagar eso... ...y entonces pues ya... ...ya para comer no te da... ...tienes que ir a Caritas o a Curroja... ...otra cosa no hay... ...porque tampoco puedes trabajar... ...o sea y si trabajas... ...pues tienes que darte... ...de alta en la seguridad social... ...o sea dejar de seguir cobrando... ...eh... ...lo que es... ...eh... ...la ayuda esta que nos dan... ...del cese de actividad... ...que me parece lógico si trabajas... ...pero tenemos que... ...pagar la seguridad social... ...tenemos que pagar... ...lo de los ERTE... ...pero es que si te contrata otra persona... ...para trabajar... ...eh... ...pues tienes que ganar un buen sueldo... ...para poder pagar tu autónomo... ...porque se nos sirve para trabajar en otro sitio... ...y... ...y pagar lo de los ERTE... ...y lo demás que tienes que pagar... ...es que... ...es una situación que... ...que te dejan ni para adelante ni para atrás... ...si al menos pudiéramos hacer... ...que media jornada trabajáramos... ...y la otra media fuera compatible con... ...con el cese de actividad... ...como los trabajadores que tenemos en ERTE... ...que ellos pueden trabajar... ...y pueden... ...si están de media jornada... ...media jornada tienen del ERTE... ...y la otra media jornada de donde trabajan... ...pero nosotros no... ...desde marzo que se... ...se reguló lo de los ERTE... ...nos dejaron fuera de esto... ...se podía trabajar media jornada... ...estamos hablando de autónomo... ...si estamos hablando de autónomo... ...hasta... ...por ejemplo en diciembre... ...tú conseguías un trabajo media jornada... ...y podías trabajar... ...se te compensaba una parte... ...se te descontaba de lo que te daban... ...del cese de actividad... ...pero era compatible... ...pero ahora no... ...entonces... ...ni un paso para adelante... ...ni un paso para atrás... ...o sea... ...a morirte... ...es que... ...tú has nombrado a Cáritas y Cruz Roja... ...pero hay que recordar también... ...que ya Cruz Roja ya no está dando ayuda... ...las ayudas solamente ahora van a través de Cáritas... ...o los servicios sociales de los distintos ayuntamientos... ...en este caso del Paso... ...del Ayuntamiento de los Llanos o de Tazacorte... ...ya el Cáritas sigue... ...pero Cruz Roja no... ...bueno la verdad no lo sabía... ...porque a Cruz Roja pues... ...en un principio sí fui... ...pero ya hace mucho que no... ...y donde sí he ido es a Cáritas... ...he ido a Cáritas porque me han dado ayuda para... ...una tarjeta de comprarle en el Hiperdino... ...ese es... ...y... ...con eso es con lo que yo estoy sobreviviendo... ...a ver Lali... ...yo... ...tú vas a un montón de reuniones... ...comisiones... ...de... ...de todo tipo ¿no? ...cuando tú planteas que vives con 660 euros al mes... ...y que de ahí tienes que descontar la seguridad social... ...la parte de los ERTE... ...y que prácticamente no te da para comer... ...y que tienes que recurrir a Cáritas... ...¿qué te dicen? ...bueno la verdad que esto en las reuniones no lo planteas... ...porque las reuniones tienen unos... ...un tema... ...y es hablar de ese tema ¿no? ...sí, sí, aquí el tema que importa... ...es el que le interesa a ellos... ...pero la realidad... ...de la gente, de los empresarios, del autónomo... ...de la gente que ha perdido todo... ...eso no interesa a nadie ¿no? ...pues la verdad parece que no... ...porque si nos denegan... ...una cosa como esta que pedimos... ...que no nos cobren... ...si no podemos entrar, no podemos trabajar... ...¿cómo podemos pagar el 10% de los ERTE? ...y cobrándonos cada dos por tres el autónomo... ...es que eso no le cambia en la cabeza a nadie... ...es que me parece vergonzoso... ...que nos estén haciendo esto... ...cuando somos cuatro... ...que fuera a la isla entera... ...pues bueno, sería mucho dinero... ...pero que somos cuatro... ...que estamos ahí, que no podemos ir a entrar... ...no puedes entrar... ...entonces... ...¿de qué vivimos? ...¿del aire? ...pues del aire no se vive... ...a lo mejor robar... ...yo qué sé... ...o hacer un delito... ...que sería lo último... ...pero... ...si te vas a la cárcel a la vida es mejor... ...te dan de comer... ...tienes allí... ...puedes estudiar... ...tienes biblioteca... ...tienes gimnasio... ...muchachos... ...y sales cobrando paro... ...los autónomos no cobran paro... ...¿sabes? ...me parece... ...me parece vergonzoso... ...lo que están haciendo... ...con nosotros... ...con gente que... ...como... ...el kiosco de los guirres... ...que se quedó debajo de la lava... ...¿cómo le puedes estar cobrando... ...una parte del ERTE... ...a un negocio que está... ...que no existe... ...o a nosotros que no podemos entrar... ...es que yo no lo entiendo... ...que me lo expliquen... ...para yo entenderlo... ...una vez que... ...que me lo expliquen bien... ...para entenderlo igual digo... ...ah pues mira... ...pero Lali... ...la sensación que tenemos todos... ...sobre todo la gente que... ...que viene de fuera... ...es que está todo solucionado... ...de que la gente está muy tranquila... ...aquí no protesta nadie... ...ha llegado la ayuda... ...las ayudas han llegado a todo el mundo... ...a lo que no cuadra... ...convocas una manifestación... ...y no va la gente... ...convocan concentraciones... ...como la que convocaron... ...el último día cuando vino Pedro Sánchez... ...y van dos personas... ...¿qué es lo que está pasando? ...pues no lo sé... ...la gente a lo mejor está... ...cansada... ...está... ...que ya no... ...que ya les da igual... ...que se sienten... ...que están deprimidos... ...hay mucha gente deprimida... ...hay mucha gente... ...fatal... ...entonces... ...pienso eso... ...y también miedo... ...la gente tiene miedo... ...piensan que si... ...si van a una manifestación... ...o van a... ...algún sitio... ...a... ...protestar... ...pues puede haber represalias con ellos... ...la gente piensa eso... ...y las hay... ...lo digo por experiencia... ...bueno yo... ...yo no tengo esa experiencia... ...pero tengo amigos que... ...que sí... ...y lo sabes... ...eh... ...hemos tenido personas... ...que participaban con nosotros... ...en Teulapalma.com... ...y que... ...ya no participan por nosotros... ...porque ya les han dado el toque... ...que... ...que... ...que si siguen... ...criticando... ...que siguen diciendo su opinión... ...porque al fin y al cabo... ...es la libertad de expresión... ...eh... ...pueden tener problemas... ...o no les llegan las ayudas... ...y lo han hecho así... ...y no se cortan un pelo... ...a nosotros nos han castigado... ...de alguna manera... ...nos han quedado una parte sin trabajo... ...pero el tiempo coloca cada uno en su sitio... ...ya dentro de poco hay elecciones... ...y espero que... ...que en la foto queden retratados algunos... ...bueno... ...y espero que... ...yo siempre digo que... ...el que piensa que... ...que no existe el karma... ...existe... ...y no existe mucho para allá... ...cuando menos te lo espera... ...te da... ...entonces... ...bueno... ...lo que se hace mal... ...pues... ...tardo o temprano... ...sale... ...es triste... ...es muy triste... ...es muy triste... ...hay mucha gente... ...hecha polvo... ...pasándolo mal... ...y... ...no solo fuera de la isla... ...es que hay gente en la isla... ...que piensa que estamos bien... ...yo he estado en la parada de la guagua... ...esperando a la guagua... ...para irme a los llanos... ...y oír a dos señores diciendo... ...pues yo no sé de qué se quejan... ...les han dado casas... ...les están haciendo carreteras... ...les han dado millones... ...es que no sé si no quejarse... ...y yo me viro y digo... ...perdone señora... ...ustedes de dónde es... ...pues yo de aquí... ...de la breña... ...es que lo que usted está diciendo... ...es que hay mucha gente que no ha cobrado nada... ...es que las carreteras las están haciendo... ...sí... ...oye chapo por la pista esta que abrieron en tan poco tiempo... ...que oye súper... ...que hayan hecho... ...esto que ya la gente de las manchas... ...o la que va a trabajar a Fuencaliente puedan pasar... ...la gente que va al remo... ...al charco verde que... ...sabes... ...genial... ...pero es que no hay ninguna carretera espectacular... ...que te lleve a Puerto Nao... ...porque es que no puedes ir... ...porque estás cerrado por los gases... ...entonces... ...la gente tiene otra idea... ...de lo que es la realidad... ...piensa que nos quejamos... ...nos quejamos por gusto... ...pero lo que no saben es que... ...hay mucha gente que... ...que sigue viviendo en casa de una familia... ...que sigue viviendo en caravana... ...que estás de alquiler... ...que no puedes ir a tu casa... ...que no puedes trabajar... ...que te sientes con los pies... ...las manos atadas... ...porque... ...si vas a... ...si te buscas un trabajo... ...lo que te... ...lo que ganas no te alcanza para pagar... ...las cosas que tienes que pagar... ...porque tienes que seguir pagando tu autónomo... ...si eres autónomo... ...claro... ...si estás en ERTE... ...que eres un trabajador... ...pues ya te lo... ...ya eso es otro asunto... ...porque puedes trabajar... ...y puedes tener... ...la ayuda del ERTE... ...convalidándolo ahora... ...pero es que nosotros... ...los autónomos... ...lo tenemos súper súper fatal... ...muy mal... ...y la gente piensa que estamos genial... ...y eso eres tú... ...que estás desalojada... ...de tu trabajo... ...de tu vivienda... ...pero y la gente que ha perdido... ...su casa... ...su finca... ...su trabajo... ...su medio de vida... ...yo vi un vídeo... ...cuando se cumplieron los 11 meses del volcán... ...del amigo de la Cañaveral... ...y donde ponían... ...37 años de su vida... ...haciéndose una casa... ...como la perdió en unos días... ...y al final... ...lo que le han dado... ...porque él cobró... ...parte del seguro... ...parte del seguro que se llevó el banco... ...y al final... ...de los famosos 60.000 euros... ...le llegaron 6.000 y pico euros... ...y con poquito que le sobró... ...de la parte del seguro... ...con lo que se quedó el banco de la hipoteca... ...¿dónde va a ser hambre?... ...¿cómo puede rehacer su vida?... ...¿cómo se puede comprar un terreno?... ...¿cómo puede ser una casa?... ...al final está de prestado... ...él viviendo en una casa... ...su mujer viviendo en otra... ...los hijos viviendo en otra... ...y eso... ...hoy... ...que estamos a día 29 de septiembre... ...que faltan... ...21 días... ...para que se cumpla un año... ...y que las cosas siguen igual... ...o peor... ...porque díganme usted... ...a una persona que al final... ...entre una cosa y otra... ...le queden 10, 15, 20 mil euros... ...con 60 años... ...¿cómo reinicia su vida?... ...¿cómo empieza de cero?... ...cuando lo ha perdido todo, ¿no?... ...es que eso... ...es una cosa que yo tampoco entiendo... ...ni entenderé... ...si no me lo explican bien... ...que lo pueda entender... ...aquí los que han hecho el negocio... ...han sido los bancos... ...porque han sido los primeros... ...que han cobrado... ...porque al final... ...han ampliado los seguros... ...pero los bancos... ...lo que debían de hipotecas... ...los han cobrado todos... ...ahí no se ha quedado ninguno... ...ninguna hipoteca... ...sin cobrar del seguro... ...los bancos... ...a los cuales se rescataron... ...con 65 mil millones... ...de dinero... ...que... ...era público, ¿no?... ...era de los otros... ...de ti, de mí, de todo... ...y la isla de La Palma... ...que con 3 mil millones... ...se reconstruiría... ...y se hubiera hecho de otra manera... ...y con mil millones, según... ...¿eh?... ...y no le dan nada... ...y toda la gente que perdió todo... ...como tú dices... ...como nuestro amigo Goyo... ...eh... ...y tanta gente que se quedó... ...con todo debajo de la lava... ...y... ...si compras un terreno... ...y ya no te puedes construir la casa... ...y otra cosa es... ...lo que yo no entiendo es... ...si tú has pagado durante 20 años... ...un seguro de tu vivienda... ...que lo has pagado tú... ...que me lo expliquen... ...porque yo no entiendo... ...que me expliquen por qué... ...no puedes... ...percibir... ...o sea... ...que te den el dinero de los 60 mil euros... ...por ejemplo... ...del gobierno de España... ...porque es que ese seguro... ...lo has estado pagando tú... ...es que yo eso no lo entiendo... ...no lo puedo entender... ...y... ...y tampoco con 60 mil euros que les den... ...puedes comprar un terreno... ...y hacerte una casa... ...porque eso es imposible... ...y al precio que está todo ahora mismo... ...no y con la edad... ...a ver quién era una persona... ...con 55 o 60 años... ...una hipóteca para hacerse una casa... ...es que esas personas... ...o gente mayor que lo ha perdido con 70... ...con 80 años... ...y al final... ...estamos hablando... ...casas terminadas y entregadas... ...las cinco casitas de Heidi... ...las viviendas que compró Bisocán... ...en la zona de Tazacorte... ...parece que hay 14 que se van a entregar... ...en los próximos que decían a principios de septiembre... ...pero va a ser imposible... ...esas 14 viviendas de madera del Paso... ...y el resto... ...las latas de sardinas... ...de los llanos de Arianes... ...con esos contenedores... ...que da hasta vergüenza... ...que se le ofrezcan esa salida... ...a los ciudadanos de... ...de la zona del Valle... ...el meterse en esos contenedores... ...que da vergüenza verlos. Hay contenedores que tú los ves... ...en documentales... ...que tú dices... ...yo esto es espectacular... ...la casa... ...y yo... ...pasé por allí... ...y me quedé... ...la verdad me dio pena... ...porque... ...estaban hasta llenos de abollones... ...es como una lata llena de abollones... ...que la pintaste... ...a lo mejor por dentro está espectacular... ...pero por fuera de la tristeza... ...yo la vi por fuera y por dentro... ...y deja mucho que desear... ...o sea... ...lo que habíamos que plantearle a los políticos... ...que si ellos dejarían... ...algún familiar suyo... ...y sobrevivir al contenedor... ...y quedarse tranquilos ¿no?... ...porque meter a una familia... ...en aquel contenedor... ...como tú dices... ...están abollados... ...porque son contenedores reciclados... ...esos contenedores han costado... ...69 mil y pico euros... ...casi 70 mil... ...un contenedor... ...de esas características... ...nosotros preguntamos... ...ya estaba entre 1200... ...1500 euros... ...le costaba cada contenedor vacío... ...acondicionarlo... ...ponerle las ventanas... ...y lo que han hecho allí... ...que son cuatro tabiques... ...y unas planchas de aglomerado... ...con una encimera... ...que da hasta tristeza verlo... ...me parece triste y lamentable... ...cuando a lo mejor... ...en un año... ...perfectamente... ...podían haber preparado el solar... ...como quería el alcalde de Tazacorte... ...y en vez de hacer... ...contenedores... ...o casas de madera... ...ya podían haber terminado una barriada... ...o chalecitos adosados... ...como quieras llamarlo... ...y otra cosa... ...que si los pusieran... ...con una distancia... ...pero es que están todos... ...como apelotonados... ...y yo dije... ...buah... ...yo digo... ...pues yo no tengo ahora mismo casa... ...estoy pagando un alquiler... ...y quiero irme a vivir al otro lado... ...y no puedo... ...porque los alquileres... ...a mí me han pedido... ...hasta 1100 euros de alquiler... ...y cómo me voy a ir... ...entonces... ...pues no puedo... ...y yo digo... ...pues si me dan un contenedor de esos... ...yo los he visto en documentales... ...y están súper chachis... ...pues no me importa irme a uno... ...o la casita de madera que están... ...cuando las ves tú... ...están tan bonitas... ...pero caramba... ...es que están también... ...como tan apelotonadas... ...que tú dices... ...los contenedores parecen un gueto... ...eh... ...fuf... ...los contenedores me deprimieron... ...de verdad... ...yo tenía otra idea... ...y yo pensaba... ...bueno pues a lo mejor están bonitos y... ...tal... ...pero cuando llegué allí... ...lo vi todo tan... ...tan junto... ...tan... ...ya si le hubieran dado un espacio... ...que tú al menos tuvieras una cerita... ...donde poner unas plantitas alrededor... ...pues ya le ibas dando otro toque... ...pero es que así como están... ...fuf... ...es que la verdad... ...a mí... ...me embajonaron... ...y a quién no... ...la verdad... ...y... ...Hilari... ...hablamos un poquito de lo que ha pasado... ...de lo que tenemos... ...y de cara al futuro... ...¿qué hacemos? ...o qué se plantea? ...es que yo... ...he hecho esa pregunta... ...montones de veces... ...hay algún plan de futuro... ...pero nunca me la contestan... ...porque... ...es que no sabemos... ...qué futuro... ...hombre... ...sabemos que hay sitios como Portonao... ...que han tardado hasta 10 años... ...en volver a entrar... ...tú mismo me has comentado antes... ...que han entrado en tu local... ...dime tú las medidas que hicieron... ...sí... ...entraron... ...y al lado de la puerta... ...en la parte alta del bar... ...ahí... ...no daba... ...no pitaba... ...el sensor ese... ...pero según fueron caminando para atrás... ...y ya... ...para empezar a bajar... ...pues aquello se quedó en el tope... ...50.000 ppm... ...porque no marca más el aparato... ...sí... ...y en la calle... ...el aire libre... ...en la zona de... ...de donde está Playa Chica... ...y... ...donde está... ...el embarcadero... ...y más acá... ...la entrada del restaurante Franconia... ...Islas Bonitas... ...esa zona... ...pitaba la máquina... ...de una pasada... ...después por donde nosotros estábamos... ...no... ...hay zonas que están peores... ...hasta... ...en el aire... ...al aire libre... ...y claro... ...eso tú ni lo ves... ...ni... ...ni lo hueles... ...no sé... ...la verdad el futuro nuestro no... ...muy bonito no lo veo... ...hay algunos que se plantean que... ...que eso es mentira... ...que lo de los gases es mentira... ...no sé... ...yo sí he visto vídeos... ...de cómo han entrado... ...he estado con ellos por ahí haciendo mediciones... ...y he visto cómo empieza a pitar... ...y tú mismo has dicho... ...que los animales que estaban dentro de tu local... ...cómo estaban... ...sí estaban patas arriba... ...no en mi local no había ningún ser viviente... ...esa es la verdad... ...y claro... ...después te ponen estas... ...notas de prensa... ...donde habla un químico... ...o habla un médico... ...y lo que hacen es dejarnos peor... ...porque tú dices... ...y a quién le creo... ...a este o a este... ...yo bajé abajo... ...yo he visto que... ...que las máquinas pitan... ...y que hay gases... ...y hay gente que va abajo a trabajar... ...pues me dicen que... ...que sí... ...claro no es lo mismo... ...eh... ...unos pocos de trabajadores... ...que tienen un plan de evacuación... ...que empiezan a sonar los sensores... ...y saben qué hacer... ...y cómo irse que tener un pueblo entero... ...qué haces con personas mayores y... ...no sé... ...siendo lo mismo evacuar a cuatro que a cuatro mil... ...no, no, no es lo mismo... ...o ni a cuatro que a mil... ...sí... ...pero claro... ...estas noticias es que dejan más hecha polvo a la gente... ...porque tú dices... ...¿y ahora? ...¿a quién le crees? ...¿quién dice la verdad? ...yo pienso que no nos estén engañando... ...eso es la verdad... ...yo no pienso que... ...que si nos pueden tener abajo... ...en nuestra casa no nos van a estar pagando un alquiler... ...y si nos puede... ...y si nosotros podemos estar trabajando y cotizando... ...no nos van a ir a estar dando... ...eso es lo que yo pienso... ...pero toda la gente no piensa igual... ...toda la gente no piensa igual... ...y mucha gente piensa que... ...que no es verdad... ...que no hay gases... ...que nos engañan... ...y después te salta una noticia de estas... ...como la de hoy... ...de este señor químico... ...y tú dices... ...es que te dejan peor... ...es que no se dan cuenta... ...que... ...en vez de ayudar... ...nos ponen peor... ...porque no sabemos a quién creer... ...no sabemos qué... ...te queda la duda... ...claro, claro... ...claro... ...aunque lo veas... ...tú dices... ...si estuviéramos ahí trabajando y cotizando... ...para las administraciones sería lo mejor... ...no tenernos a todos fuera... ...pero después viene un hombre de estos... ...y te dice que es un químico y te dice esto... ...y tú dices... ...y ahora... ...las personas que están con... ...con depres... ...se embajonan más... ...eso no lo piensan cuando lo hablan... ...la verdad... ...vamos a hablar un poquito también de seguridad... ...también nos ha comentado hace pocos días... ...que hasta no hace mucho había electricidad... ...en Puerto... ...ahora parece que han cortado el suministro... ...o hay electricidad... ...cuando yo bajé había electricidad... ...sí... ...mi puerta es eléctrica y ella subió y bajó bien... ...sí había electricidad... ...sí... ...y el tema de seguridad... ...porque tú el paraguas no lo has encontrado ¿no? ...ya van cuatro... ...ya van cuatro... ...¿te han robado cuatro paraguas? ...sí... ...al principio... ...entre el 28 de diciembre y el 28 de enero... ...me robaron... ...un parasol... ...de los grandes... ...de los que valen una pasta... ...intentaron arrancar las bases del suelo... ...y no pudieron... ...las doblaron... ...y se llevaron... ...dos parasoles pequeños... ...con las bases y todo... ...y ahora cuando fui el día 24... ...me encontré que faltaba otro de los pequeños... ...o sea que ya... ...ya van cuatro... ...ajá... ...a mí que me lo explique... ...vamos a ver Lali... ...se supone... ...que es una zona... ...acotada... ...que no se puede entrar... ...porque los gases... ...no son compatibles con la vida... ...cada vez que vemos a alguien entrar por allí... ...entra con... ...con oxígeno... ...con mascarillas... ...pero a Lali... ...le faltan cuatro paraguas... ...y uno grande y uno chico... ...precisamente cuando no se podía... ...entrar en la zona... ...cuando estaba totalmente restringido... ...con el volcán en erupción... ...ya una vez viendo un vídeo... ...en diciembre... ...ya a Lali le faltaban... ...un paraguas grande y otro chico... ...pero que después de eso... ...se supone que no se puede entrar... ...y que la seguridad es máxima... ...y que sigan robando... ...pues allá es lo que no cuadra... ...bueno yo lo que pienso es que... ...yo que sé a Puerto... ...no hay muchos sitios por donde entrar... ...muchos ratones ¿no? ...sí... ...entonces... ...claro... ...si vas a entrar... ...está todo vallado alrededor... ...pero si te cuelas por cualquier veredita... ...que tú conoces la zona... ...y sabes dónde están las cosas... ...pues me imagino que... ...ahí es donde está el problema... ...se colarán por otras partes... ...yo que sé... ...ahí... ...no quiero dar idea... ...no pero se supone que hay vigilancia 24 horas... ...en Puerto Nao... ...sí hay vigilancia... ...está vallado... ...y está la vigilancia en la entrada... ...pero si tú te metes desde otro sitio... ...desde una finca de plátanos... ...o desde otra parte... ...no des idea... ...no, no quiero dar idea... ...yo te lo dije... ...y los otros no me... ...ya se había apagado el volcán... ...cuando me lo robaron... ...pero... ...se había apagado el volcán... ...pero estábamos en... ...en un periodo... ...en que se dijo que era... ...completamente... ...no se podía bajar a Puerto Nao... ...que fue en enero... ...o sea, la última vez que... ...yo vi... ...que me faltaban los parasoles... ...porque unos periodistas fueron... ...querían hacerme una entrevista... ...para un documental... ...y bajaron con las barcazas... ...y fue cuando embarrancaron... ...allí en la playa... ...y ese día las chicas... ...hizo fotos y vídeos... ...la periodista... ...y estaba todo bien... ...y otro día... ...una amiga... ...Claris que cantaba en el bar... ...y Pedro Manuel... ...en García Padrón... ...eh... ...Pedro Padrón, sí... ...eh... ...eh... ...Pedro había bajado a su finca... ...y Claris estaba trabajando... ...con lo del buque Tomaso... ...y... ...para gastarme la broma... ...se hicieron un selfie... ...y me dicen... ...¿a qué horas tocamos esta noche? ...y cuando abro la imagen... ...y digo... ...ño... ...aquí falta algo... ...aquí me faltan tres parasoles... ...entonces fue en ese intervalo... ...entre que estuvo esa chica... ...de periodista... ...el 28 de o 29 de diciembre... ...y el 28 de enero... ...que fue cuando... ...Pedro y Claris... ...hicieron la foto... ...pero ya el primero... ...te había desaparecido antes... ...no... ...me desapareció... ...antes del 28... ...no, no... ...el 28 estaban... ...estaban, sí... ...fue después del 28... ...sí... ...entre el 28 de diciembre... ...y el 28 de enero... ...y este último pues... ...pues no sé... ...pues ahora... ...hace poco... ...bueno, y digo yo... ...con toda la cantidad de dinero que ha entrado... ...que ha entrado... ...ha entrado dinero... ...tanto que pusieron cámaras... ...camufladas dentro de... ...de los pinos... ...pa' que la gente no entrara al volcán... ...pa' que no se llevaran piedras de la lava... ...oye... ...cuatro camaritas de seguridad... ...en las distintas entradas de Puerto Nado... ...y una en la avenida principal... ...tampoco cuesta tanto... ...y no vendría mal, ¿no?... ...tenerlo controlado... ...y sobre todo para evitar... ...que los amigos de los ajenos... ...entren... ...en... ...las casas que siguen cerradas... ...en una zona que en teoría... ...en teoría... ...porque ya hemos visto... ...no se puede pasar... ...pero... ...los amigos de los ajenos... ...sí pasan... ...y... ...bueno pues desde aquí... ...a ver si... ...en el Cabildo se iluminan un poquito... ...que es mucho dinero... ...cuatro cámaras de seguridad en Puerto Nado... ...cinco o seis... ...tampoco cuesta tanto... ...y seguro que evitará... ...males mayores... ...depende... ...de lo que... ...el tiempo que dure... ...porque me parece que esto va para largo... ...y en la bombilla a lo mejor lo mismo... ...pues sí... ...sería una tranquilidad para nosotros... ...saber que... ...aunque yo pienso que entrar... ...pues... ...no se arriesgen a entrar en los sitios... ...porque me imagino que un poco de reparo tendrán... ...pensando... ...que hay gases dentro... ...y que les pueda pasar algo... ...hay que coger el paraguas... ...hay que cargarlos y meterlos en un coche... ...y ahí no llego a cualquiera... ...porque esos paraguas Lali... ...esos paraguas... ...no puedes salir caminando por una finca de platones... ...sobre todo los grandes... ...no, el grande no... ...el grande no cabe ni en un coche... ...el grande tuvo que salir en una camioneta... ...o sea que ahí... ...alguien... ...de los que ha tenido acceso a la zona... ...se lo ha tenido que llevar... ...y... ...blanco y en botella... ...sí... ...sí... ...yo ya no quiero ni saber quién se lo llevó... ...para qué... ...ya está... ...lo que sí quiero es que... ...los responsables me devuelvan... ...lo que me costaron por lo menos... ...para cuando un día vuelva poder volverlos a poner... ...que bueno... ...yo espero y tengo... ...confianza en que así sea... ...les doy un voto de confianza... ...qué humor... ...bueno... ...vamos a esperar a ver... ...la verdad... ...bueno... ...vamos a esperar a ver... ...yo siempre doy mi votito de confianza... ...a ver qué pasa... ...bueno pues... ...once meses... ...ya... ...faltan... ...veintiún días... ...para que se cumpla un añito... ...hemos estado un ratito con Lali... ...hemos visto la situación que sigue en Puerto Nados... ...que sigue en la bombilla... ...en parte del remo... ...y la situación que tienen muchas empresas... ...es que todavía no abren sus puertas... ...porque... ...no tienen la posibilidad de mantener sus negocios... ...no es fácil... ...unos porque no podemos entrar... ...otros porque no hay clientes suficientes para poder abrir... ...y también hay que hacer inversiones... ...esa es otra cosa... ...cuando volvamos... ...yo espero que nos ayuden... ...que haya alguna ayuda para eso... ...porque... ...eso tenemos que empezar casi de cero... ...motores de neveras... ...cafeteras... ...eso después de un año no funciona nada... ...y en Puerto Nados con la maresía... ...y el polvillo de la ceniza... ...eso se lo come todo... ...si ya durante la pandemia... ...yo tuve que poner la madera... ...de la bajada de la escalera... ...porque del calor y la humedad... ...se vino toda para adelante... ...un año... ...ahora... ...aquello fueron tres meses y medio... ...como... ...y por ejemplo Resbel... ...que dice que tuvo que poner siete motores... ...durante la pandemia a sus neveras... ...porque las desenchufó... ...y se estropearon todos... ...pfff... ...tendremos que empezar casi como de cero... ...algunas cosas no... ...pero la mayoría... ...por eso siempre pregunto... ...¿qué plan tienen para nosotros?... ...¿cuál es nuestro futuro?... ...¿qué piensan hacer con nuestro futuro?... ...o cómo ayudarnos... ...yo sé que no es fácil... ...que no es soplar y hacer botellas... ...pero por lo menos que se vaya viendo una luz... ...de decir... ...bueno pues tenemos esta idea... ...o esta idea... ...pero nunca nos responden... Llevamos más de media hora... ...y no te ha sonado el móvil... ...no... ...no me ha sonado el móvil... ...¿estás pendiente de alguna llamada o no?... ...sí... ...bueno a lo mejor tengo un whatsapp... ...a ver... ...¿igual tienes alguna sorpresa hoy?... ...no... ...no tengo ninguna... ...yo esperaba un whatsapp al menos... ...de alguien que me dijo que hoy me llamaría para ver... ...qué pasaba... ...le estoy dando un voto de confianza todavía... ...el día no se ha acabado... ...los apuntalados junto con el del paraguas... ...caramba... ...jejeje... ...bueno... ...yo siempre... ...me cuesta no creer en la gente... ...fíjate... ...es mi... ...mi... ...mil cosas... ...de reconstrucción... ...de todo lo que se quiere hacer... ...hay una cosa que no hemos hablado... ...dos mil trescientas personas... ...que se han sacado de... ...del paro... ...no todas... ...muchas de ellas se han ido de empresas donde estaban trabajando... ...un problema... ...gordo que existe hoy en día en La Palma... ...que no se encuentra personal para trabajar... ...ni en los bares... ...ni en los restaurantes... ...ni en las empresas de construcción... ...todo el mundo se ha ido... ...con GESPLAN... ...que algún día hablaremos de GESPLAN... ...y todo lo que hay detrás... ...la mala imagen que hemos dado en la isla de La Palma... ...en el sector de la hostelería... ...durante estos meses de verano... ...porque me lo comentaba... ...hace unos días... ...estuvimos en la salina... ...en Fuencaliente... ...y me decía el propietario que... ...ha tenido que cerrar... ...medio día, no puede abrir por la noche... ...porque no tiene gente... ...él mismo tiene que estar en la cocina... ...porque no encuentra gente... ...y la mala imagen que se están llevando los turistas... ...que vienen a La Palma... ...que por un lado... ...hemos conseguido que vengan... ...a través del volcán... ...por ese mal servicio... ...que estamos dando... ...donde muchos de ellos... ...tienen que esperar tres horas para comer... ...en los distintos restaurantes... ...porque no hay personal... ...para atender... ...eh... ...esas instalaciones... ...hemos visto también... ...pues... ...sitios que... ...no solamente... ...han reducido el horario... ...sino que tienen que dar... ...dos días de descanso... ...en hostelería a la semana... ...que es obligatorio... ...y han tenido que cerrar... ...en el mes de agosto... ...dos días a la semana... ...aparte de reducir los horarios... ...entonces... ...todo esto... ...pues... ...está muy bien... ...está muy bien... ...que se saque la gente del paro... ...está muy bien que se ayude... ...pero... ...lo que no sé... ...si no nos vamos a lamentar de esto... ...a partir de mayo del año que viene... ...cuando se acaben las elecciones... ...cuando se acaben esos 73 millones de euros... ...para... ...formación de empleo... ...y para sacar a esa gente del paro... ...a lo mejor esto es pan para hoy... ...y hambre para mañana... ...así que... ...vamos a ver qué pasa... ...porque ese es un tema... ...muy delicado... ...yo creo que tenemos que buscar... ...bastante información... ...vamos a ver si hacemos un pequeño debate... ...con empresarios... ...y ver la situación actual... ...que ha dejado... ...ese plan de empleo de la isla de La Palma... ...en el resto de los sectores... ...porque ese plan estará muy bien... ...pero había muchísimas empresas alrededor... ...del volcán... ...empresas de la isla de La Palma... ...que estaban trabajando en ello... ...y que ahora mismo... ...muchas de ellas... ...se han ido al garete... ...pues con esto ya finalizamos Lali... ...y... ...a ver si... ...si seguimos más adelante... ...eso... ...a ver si seguimos... ...caminando a un futuro... ...vamos a dar un voto de confianza... ...bueno pues apunten los votos de confianza de Lali... ...yo me apunto también... ...Carlos se ríe... ...pero bueno... ...a ver después de todo esto... ...vamos a ir trabajando de aquí al... ...al día... ...19 de septiembre... ...a ver si hacemos un plan especial para... ...para el 19 de septiembre... ...y hacemos un pequeño programita... ...resumen de todo lo que va a pasar a lo largo del año... ...que creo que... ...que va a dar mucho de sí... ...nos sonó el teléfono pero no era el tuyo... ...no, no era el mío... ...bueno señores... ...finalizamos... ...gracias Lali... ...gracias a ti... ...gracias a ustedes... ...gracias a ti... ...gracias a ti... ...gracias a ti... Gracias.